Es el milagro de la vida Que ocurra cada instante Va palpitando mi rezo, mi canto Sana mi alma Aquí estoy desnuda, frente a la luna Como ninguna otra vez Representando mi propio ritmo Sincronización universal Agradezco a la rosa por todas sus espinas De ella ha salido esta flor tan bonita Sigue creciendo la certeza del amor Como herramienta de sanación El amor El amor Deja que vuele el pasado Con todo lo malo Ya viene el regalo que estás esperando Ay, agradeciendo que vuele en paz Y así soltando se va a sanar Y lo que duele ya va a pasar Agradeciendo que vuele en paz Agradeciendo que vuele en paz Y así soltando se va a sanar Y lo que duele ya va a pasar Agradeciendo que vuele en paz El amor Nación del sol, del luz Medio vida y medio calor Saca todo el miedo del corazón Si cantas fuerte, con toda el alma Y aunque te caigas, ya levántate Y vamos adelante, vamos adelante Hay de vencer a dar Todo lo más lindo de tu alma Deja lo que salga ya, libertad Hay de vencer a dar Todo lo más lindo de tu alma Deja lo que salga ya, libertad Que salga en libertad para que nada lo detenga Que se echa a volar en fuego tal como un cometa Y que sus alas doradas abiertas mantenga Que por los cielos expanda toda su fuerza Fuerza de amor es la más poderosa La más sublime, la más hermosa La chispa divina dentro de cada cosa Deja que aflore con su luz milagrosa Y suelta todo lo que duele Deja que en la flama de tu corazón se queme Suéltate y ábrete a recibir la vida como viene Que es un regalo esplendoroso este presente Así que abrázalo y disfrútalo Y si lo sientes cántalo y compártelo Es urgente por el mundo expándelo Y si tú quieres que regrese agradecelo Hey, 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 hey Agradeciendo que vuele en paz Y así soltando se va a sanar Y lo que duele ya va a pasar Agradeciendo que vuele en paz Agradeciendo que vuele en paz Y así soltando se va a sanar Y lo que duele ya va a pasar Agradeciendo que vuele en paz Agradeciendo que vuele en paz